Voy a cantarle señores la canción de la agrarista, les diré muchas verdades señores capitalistas. El propósito de este video es difundir la información sobre el proyecto de la ampliación de la autopista en el municipio de Tepoztlán. Difunde, presta, regala o copia este disco. El 5 de agosto de 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, aprueba la construcción del proyecto. El 3 de febrero de 2012, el comisariado ejidal firma un convenio de ocupación previa con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este convenio otorga permiso para iniciar los trabajos mientras se promueve un proceso expropiatorio de las tierras en cuestión. El 7 de febrero, Felipe Calderón dice. Ya arrancamos las obras para ampliar a cuatro carriles la pera Cuautla y ya vamos a darle velocidad a eso. A lo mejor queda un tramo modernizado secretario, nos queda un tramo con problemas de derechos de vía y algunos propietarios o ejidatarios que no quieren vender sus tierras, cooperar con eso. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero ya arrancamos el primer tramo que se modernizará a cuatro carriles de la pera Cuautla y espero que terminemos esa primera etapa este mismo año. El 17 de mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licita la obra y deja claro que los trabajos deberán iniciar el 27 de julio. El 26 de junio, las empresas licitantes entregan sus propuestas económicas, que van de los 940 a los 1.300 millones de pesos. Tepoztlán es un municipio de 243 kilómetros cuadrados, donde su territorio presenta un declive importante, que va desde los 3.450 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.220 en su parte más baja. Desde hace casi 50 años, es atravesado por una autopista que lo divide diagonalmente en dos. El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, conocido como el POET, es un instrumento para planear el uso del suelo y los recursos naturales, y así poder prevenir problemas ambientales. El POET divide el territorio en zonas que se conocen como unidades de gestión ambiental, donde las zonas de protección son aquellas en las que está explícitamente prohibido la construcción o ampliación de infraestructura. La autopista, en su parte más alta, cruza por una zona protegida, y construir una ampliación ahí es violar el POET. Los criterios para las zonas protegidas son muy claros. En zonas federales, estatales y municipales, sólo se construirá equipamientos e infraestructura dedicada a la protección del ecosistema. Se prohíbe la ampliación de las actividades productivas convencionales, además de que también se prohíbe la construcción o permanencia de algún tipo de infraestructura. Es de llamar la atención que en el permiso que entrega la Semarnat no se mencionen ninguno de estos tres criterios. La devastación provocada por la ampliación a cinco carriles en una de las zonas protegidas más importantes de Tepoztlán sería irreversible. Empresas licitantes han preguntado si está permitido el uso de explosivos, a lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha respondido afirmativamente. Cuando construyeron la autopista hace casi 50 años, instalaron la caseta número 24, que no ha dejado de cobrar la cuota a todo vehículo que pasa por ahí. Los datos que entregó Caminos y Puentes Federales dan cuenta de los ingresos de esta caseta de 2005 a marzo de 2011. Según esta información, en la caseta han ingresado 600 millones de pesos, lo que da un total de 8 millones 120 mil pesos mensuales. Pero la caseta de Tepoztlán es solo parte de un negocio que incluye también las casetas de Tlalpan en el DF y de Huacalco. Con datos del mismo periodo, que abarca 74 meses, podemos ver que el ingreso sumado de las tres casetas es de 8 mil 214 millones de pesos, mientras que los gastos comprobables a ese mismo tramo carretero solo suman alrededor de mil 500 millones, por lo que resulta una ganancia de 6 mil 714 millones de pesos. Según el documento 015-2004 publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la carretera México-Cuernavaca está entre las 10 más rentables de todo México y en 2004 pasó, de manera irregular, a ser una de las carreteras que pagan el rescate carretero. Por lo que podemos asegurar que la ampliación de la autopista significa una inversión que representa ganancias multimillonarias aseguradas para la élite económica y el gobierno de nuestro país. A partir de la construcción de la carretera que conecta Atlixco con Jantetelco, la autopista ha experimentado un aumento significativo en el número de trailers que la circulan. Esto responde a la creación de una ruta que conecte el Golfo de México con el Océano Pacífico y que permita la comercialización de productos de las grandes transnacionales. La autopista actual, sin los trailers, es suficiente para la circulación de vehículos y autobuses. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una aplicación web para orientar al usuario en la mejor ruta entre dos puntos. Si le pedimos la ruta entre el puerto de Veracruz y Acapulco, podemos ver que no pasa por Tepoztlán, sino que se desvía en Cocoyoc. Esto tiene lógica, porque ya existe una carretera de dos carriles por sentido desde Coautla hasta la Autopista del Sol. Lo que parece un absurdo es que quieran hacer una ampliación que obligue a los trailers a aumentar su ruta en más de 10 kilómetros y a tener que subir una pendiente de 750 metros a través de un parque nacional para después bajar. Esto representa un gasto de energía enorme e inútil, con un altísimo costo de contaminación. Si el gobierno está dispuesto a invertir mil millones de pesos, bien podría hacer las adecuaciones necesarias en la carretera de Cañón de Lobos para el beneficio común. Actualmente, el salario mínimo ronda los 60 pesos diarios. El costo del pasaje en autobús a la Ciudad de México es de 104 pesos. Esto significa que alguien que gane el salario mínimo tiene que trabajar un día y seis horas para pagar un solo pasaje sencillo. Para pagar el viaje de una familia de cuatro miembros, es necesario trabajar 14 días. Esto, a todas luces, es una injusticia y desigualdad social inaceptables. A lo largo de la carretera es posible ver enfermeras y maestras principalmente pidiendo aventón, ya que con sus bajos salarios no pueden darse el lujo de pagar el pasaje todos los días. Con la ampliación de la autopista, el costo de las casetas aumentará con el consiguiente incremento en el costo del pasaje. No está de más recordar que además el pasaje sube con cada gasolinazo. La ampliación de la autopista provocará que los grandes inversionistas ganen enormes cantidades de dinero, mientras que a los que menos tienen se les reducirá aún más su poder adquisitivo y las posibilidades de desarrollarse social, cultural y económicamente. En el caso de los automovilistas, la situación es similar, ya que los 25 pesos que pagan por 8 kilómetros los hace consumidores cautivos de una de las carreteras más caras del mundo. La ampliación de la carretera también significa la ampliación de la cuota a pagar. El convenio firmado por el comisariado ejidal anterior afecta del kilómetro 15.970 al 20.700 y afecta 28.38 hectáreas pagadas a 43.40 pesos el metro cuadrado, lo cual da un total de 12.317.000 pesos. Un grupo de ejidatarios inconformes quiere invalidar dicho convenio. El convenio no especifica qué pasos se dejarán libres para tener acceso a las tierras ejidales. El convenio inicia un proceso expropiatorio de las tierras. Los trabajos podrían iniciar el 27 de julio próximo y durarían 600 días. La parte restante de la autopista pertenece a tierras comunales y no se sabe con certeza la posición de los comuneros ante la ampliación. Se planea construir una caseta en la salida de Santiago Tepetlapa. Se derruirá completamente la caseta 24 para hacer una mega construcción que incluirá oficinas administrativas que lleguen hasta la calle 22 de febrero. La inversión del proyecto ronda los mil millones de pesos. La ampliación viola las regulaciones ambientales municipales. Responde a intereses económicos que persiguen enormes ganancias. Aumentará aún más la desigualdad social y económica entre la población. No resuelve la circulación interna del municipio, sino al contrario, ya que construirán más vallas de contención que limitarían aún más el libre tránsito de personas y animales en nuestro municipio. Convocamos a toda la población para que este asunto se discuta públicamente entre los representantes agrarios, el gobierno municipal y la comunidad en su conjunto, ya que es una decisión que nos afecta a todos. Gracias. 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 Gracias.